¿Qué tal mi gente? Seguimos aquí en las videos reaction. Yo voy por el nombre de Félix Petróleo, les doy la bienvenida para los que son nuevos suscriptores en este canal. Así que señores, vámonos para Puerto Rico y Colombia, J Balvin y Bad Bunny. ¿Eh? Que tiraron un video que se llama Cuidado por Ahí. Ellos cuando hacen su combinación, la hacen muy heavy, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal con ellos. Esta combinación de estos dos tigres, dos pulpenes, de la música urbana, comercial o lo que sea. Género, trae, porque todos le van a la puerta. ¡Vamos allá! ¿Pero es que es esto? Espérate, espérate. Antes de empezar. Primero vi una cucaracha de Menin Blast, fue que apareció alante. ¿Eh? No ven así. Después estoy viendo cómo es tu escenario. Esto es como por allá, por Afganistán que están filmando. O ese tipo de caminito y esa vaina, como por allá metido, ¿eh? Y este tigre tiene que ser vaina, J Balvin, ¿eh? Que está vestido como un mercenario japonés, una vaina así. Vamos a ver qué es lo que es. Hey, llama la atención mucho este video, señores. Están vestidos como un ninja. Una vaina en la boca. Y entonces, como medio loco o tipo manicomio, no sé qué. Un viaje a murciélago ahí arriba. Me gusta mucho el escenario, ¿eh? Me gusta el escenario y las vestimentas que están utilizando. Y quizás hasta la actuación que está haciendo J Balvin aquí, ¿eh? Se ve muy diferente, ¿eh? Y raro, ¿eh? Me gusta, vamos a darle. Me gusta, señores, ¿eh? El estilo de Bad Bunny. Durísimo Bad Bunny, ¿eh? Entró bien ápero. Pero la imagen que está vendiendo J Balvin es lo que me llama mucho la atención, ¿eh? Se ve como maniático. Se ve como película de tigre asesino en serie. Una vaina así, encadenado. Cabrón, qué loco, ¿eh? Se ve. Y te ve lo que aparece Bad Bunny con ese cacorrobo así con un par de morenos atrás vestidos de negro. ¿Tú crees que van a matar pila de gente? Tú, bro. El culo grande y el traje al chiquito. Hace que se, yo te lo derrito. Yo me quedo calladito. ¿Cómo? Dale papi que yo no me quito. Bárbaro. Eso salió como los reggaetones de antes. La tipa que siempre salía de 10 para allá atrás de los 2003 por ahí. 2000, 2003. Aparecen esas mujeres en la canción. Dale papi que los tengo chiquitos porque digo, no sé. Pero bien, ¿eh? Durísimo. Mucho amorito. Ay. Me lo pido sin gorrito. Dale papi que yo no me quito. Dale mami voy a ti. Señores, ustedes venían esas partes del agua. El agua. Pero eso, esos peces parecen de mentira. Esos peces como que no me convencen. No, pero quedó la fotografía durísima, el cuadro. Se ve la mitad de abajo del agua. Eso, está bien como pensado. Pero, esos peces parecen como de mentira. Dale mami voy a ti. Ay. Dale mami voy a ti. Como que no me diga. Dale mami voy a ti. Eso es de mentira, eso peces. Dale mami voy a ti. Dale mami voy a ti. Que fue. Vamos a hacer más live. Dale mami voy a buscar a Chayo otra vez. Este video está loquísimo. Está fuera de control este video, señores. ¿Quién fue que hizo este video? Déjame yo ver. Hay que, señores, hay que buscar ese director. Ese director hay que buscarlo a ver qué. Ese director está como enfermo de la cabeza. Yo todavía no estoy entendiendo bien el video. Con esa cucaracha. No lo estoy entendiendo bien, eh. No sé si estás haciendo un performance de una película que yo no he visto. Hmm. Bien. Vamos a hacer maldades. La pista suena ápera, como siempre. Un reggaetón aperísimo. Medio seco. Fuh, fuh, fuh. Sonidito jero y toda la vaina, eh. Vamos allá. Vamos pa'l verso. Tú tienes un flow demasiado perverso. Y yo tengo un reggaetón demasiado tenso. Todo lo que te tira se queda al frenso. Tú tienes un flow demasiado perverso. Y yo tengo una muy intenso. Me gustó cómo todo va en proceso. Este es el momento. Ahí aparece el loco hasta de cabeza, eh. Un vampiro de la vaina. Los bailarines que aparecen con capucha roja. También se ve, le dan un toque heavy también al video, en verdad. Hmm. Como el performance. También le dan un toque bien heavy. Vamos a seguir, eh. ¿Y qué es lo que tiene Bad Bunny? Ahora, yo nunca he visto una capucha con dos orejitas, tipo Mickey Mouse. Nunca. Digo, una capucha en un pasamontaña con dos orejitas a los Mickey Mouse, eh. Perro que muerde, casi nunca la abra. Quiero hacer maldades como una pobre diabla. Dale, mami, voy a ti. 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 Miren, eh, la iluminación que están utilizando también, el juego de sombra y todo ese tipo de cosas, eh. La forma en cómo se están metiendo, perfecto. Dale, mami, voy a ti. Ey. Voy a ti. Ey. Dale, mami, voy a ti. Dale, mami, voy a ti. Vamos a hacer maldades. Ajá, ajá, ajá. No le parís, dale. Ey, calda. Baby, cuidado por ahí. Cuando el nene sale. Cuando el nene sale. Señores, ese gol, el coro también. Bueno, señores, ese fue mi video reacción de J Balvin, Bad Bunny. Dale, mami, voy a ti. No, cuidado por ahí, que eso siempre sale. Así que ya ustedes saben, señores. Si te gustó mi video reacción, déjame cualquier tipo de comentario. Dale like o dislike o lo que quieran. Me pueden dejar cualquier tipo de comentario, eh. Ese link lo voy a dejar en mi descripción para que lo vayan a ver entero lo que no lo hayan visto. Puedes escapar en el mundo. Ustedes saben que lo que. Voy a dejar mis redes sociales en la descripción para que si me quieren seguir por ahí también o decirme algo o lo que sea, eh. Así que ya ustedes saben. F. 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 F.